¡Qué cuento tan triste! ¿Y quién es su moraleja? Sí, claro, muy buena moraleja si fuéramos ostras. Bueno, he estado muy divertida por otra canción. ¡Otra canción! ¡Oda la madre sin queda! ¡Primera parte! Mamá ya está vieja, su hijo dijo muy vieja y añaja su edad. No debes pararte de manos mamá, ni tampoco golpear a papá. Mamá ni tampoco golpear a papá. Pues, tampoco es muy poco, dijo la mamá. Si tampoco se te hace, no vuelvo a golpear. Si tampoco se te hace, no vuelvo a golpear, a golpear, a golpear.